Pues a ver el niño que yo voy Para ser mi madre yo estoy en metal Me voy a sentar tu mano en la boca Y solo con tu cereza lo quiero en tu yo Ya me voy cruzando a mano por una Con mi vestido mami y nomás Y me tomo así de todo Tres, así 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 Tres